En el año de 1812 nace en Puebla Ignacio Comonfort, un militar, un político liberal que luchó en contra de los invasores estadounidenses, franceses, luchó al lado de Antonio López de Santana para buscar para México una soberanía y una autodeterminación, fue presidente de México a nivel interino entre los años 1855, cuando deja el poder Juan Álvarez, a 1858 cuando toma el poder de manos de Ignacio Comonfort Benito Juárez. Incluso en algún momento fue encargado por Juárez de repeler las invasiones que amenazaban a la independencia de México e Ignacio Comonfort estuvo en gran parte de todo este esfuerzo y fue un hombre que al final acabó en una pelea, en una lucha en contra de fuerzas invasoras, herido de muerte y llegó a Zelaya y ahí prácticamente llegó a morir.